Yo me pregunto, ¿cómo puede ser esta la ley de la calidad y del mérito? Si le permite a un maestro que ha sido calificado como malo y como pésimo, seguir enseñando en las aulas. ¿Eso es meritocracia o burrocracia, señora ministra? ¿Cómo va a ser para evaluar a 100 mil maestros por año? Si en países con mayor experiencia que el nuestro, apenas si se pudo evaluar a 15 mil docentes por año. ¿Le están pidiendo interrupción, congresista Fujimori? ¿Cómo va a ser para gestionar una reforma de tamaño y envergadura si usted, señora ministra, ha sido incapaz de gestionar? Congresista Fujimori, le están pidiendo que retire la palabra. Voy a dar uso para que han considerado ofensiva una palabra. Congresista Otárola, ¿cuál es la palabra que considero ofensiva? Sí, presidente. Hay algunos que se van a estudiar al extranjero y hablan de la ley de la carrera magisterial. Hay otros que han matado maestros y hablan de la ley de la carrera magisterial. Yo le pido mesura y que no insulte a una dama que está aquí sentada. Y le pido que retire la palabra. Gracias, presidente. Retire la palabra, congresista Otárola, ¿cuál es la palabra que pide que retire? Ha tratado de burrocracia. Está insultando a los maestros, está insultando a las autoridades. Y eso no lo vamos a permitir. Porque los maestros que ellos mataron nos merecen pleno respeto. Congresista Fujimori, retire la palabra de considero ofensiva. Continuar con el debate, presidente. Retiro la palabra.